Mi nombre es Milagro Saranguri del Departamento de Gestión de la Calidad y el día de hoy conmigo van a desarrollar requisitos de acceso para la exportación de cosméticos a la Unión Europea. El objetivo de esta charla es poder conocer cuáles son los requerimientos básicos que debemos tomar en cuenta para poder colocar productos cosméticos en este mercado, ya que es un mercado muy restrictivo en materia de cosméticos a diferencia de los Estados Unidos que regulan menos, podríamos decirlo de esa forma. Bueno, entonces sin más preámbulos vamos a ver cuál es el temario que tenemos el día de hoy. Primero vamos a desarrollar cuál es la importancia de cumplir con los requisitos de acceso, debemos entender por qué es importante cumplir con los requisitos de acceso, vamos a ver cuáles son los principales productos cosméticos que se están exportando, cuáles son los requisitos de exportación desde el Perú, que es muy importante también tomarlo en cuenta, las regulaciones arancelarias dentro de la Unión Europea y las regulaciones no arancelarias dentro de la Unión Europea. Finalmente concluiremos con algunas herramientas, programas y asistencias técnicas que nosotros ofrecemos de forma gratuita a toda la comunidad exportadora de la institución del Perú. Bueno, les decía que es importante entender por qué debemos de cumplir con los requisitos de acceso. En principio porque cada país establece sus regulaciones, sus normas y las regulaciones son medidas de gobierno, que los países van adoptando, incluso el Perú, pero hay otros países que son mucho más restrictivos, como les decía, como la Unión Europea. Y por lo tanto, si nosotros queremos colocar un producto en ese mercado, debemos de cumplir con esas exigencias, con esas regulaciones que no son negociables, que son de estricto cumplimiento. Y incluso si ellos demuestran, no verifican, que el producto puede generar algún efecto adverso a la salud, pueden o tienen la libre discrecionalidad de poder rechazar el producto, incluso si han ingresado en mercados, se están vendiendo en góndolas, retirarlos. Si puede generar incluso la muerte en el consumidor, se puede incinerar el producto, se puede destruir, ¿no? Y son costos que definitivamente los asumen los clientes, los importadores, que van afectando esta relación a largo plazo que queremos establecer con el cliente para poder tener una exportación sostenida en el tiempo. Entonces, se hizo un estudio de caracterización en el 2018 con empresas exportadoras peruanas, en donde se demostró que una de las causas que afectan la sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo son, en primer lugar, los problemas de financiamiento. Pero en segundo lugar de importancia está el desconocimiento de las regulaciones de acceso, ¿no? ¿Qué documentación necesito? ¿Qué requisitos necesito cumplir? ¿En cuánto tiempo necesito ese documento? ¿Qué requisitos tengo que tomar en cuenta para poder obtener ese documento? Son de los problemas que los exportadores han experimentado en su experiencia exportadora. Y, por lo tanto, es importante que se tomen en cuenta en un plan de exportación para poder establecer estrategias que puedan mitigar, reducir y, si es posible, pues anular ese riesgo. Bueno, entonces, les decía, en un 29% el desconocimiento de las regulaciones, ¿no? En origen, ¿qué pasa con los cosméticos? Bueno, es un producto restringido y necesita una autorización por parte de la entidad de injerencia. Lamentablemente, pues, muchos exportadores de productos cosméticos, de acuerdo a su clasificación, no saben qué documento, qué autorización tramitar, ni cómo tramitarlo y en cuánto tiempo, qué requisitos tomar en cuenta, ¿no? Y, lamentablemente, pues, eso genera retrasos en el despacho, al momento de ser el despacho de exportación en Perú, porque hay controles, y también, en su defecto, si no tiene este documento, ¿no?, esta autorización que garantiza que ha habido un control previo en el país de origen, el país destino puede también rechazarlo, ¿no? Y, en destino, es el desconocimiento de las normas que ya habíamos mencionado, que están en constante cambio, que muchas veces se derogan, se reemplazan, se modifican, que sufren este tipo de cambios continuos, que las personas, las empresas que venden cosméticos deben estar al tanto para poder adecuar el producto. Y, bueno, pues, lamentablemente, el no adecuar oportunamente el producto cuando se va a exportar puede generar detenciones, rechazos, incluso prohibiciones si se demuestra que hay algún agente químico que puede dañar la salud de la población europea, ¿no? Entonces, acá yo les he traído algunos ejemplos para ver, ¿no?, porque se ha generado un rechazo aquí en Chequia de una crema de cuerpo, como ustedes pueden ver. Esta no es una crema aclarante, sin embargo, se encontró en sus ingredientes que están declarados en su etiqueta, se encontró MSI y MI, que son agentes químicos prohibidos y, en todo caso, restringidos y que se encontraron en cantidades excesivas, ¿no?, sobre todo en un producto cosmético que no está destinado a aclarar la piel y puede, pues, provocar, se ha demostrado dermatitis alérgica al contacto de personas sensibles. Entonces, esta fue la causa de rechazo de este producto, que es cosmético. Y, a su vez, también vamos a encontrar dentro del reglamento 1223 el número CAS que se le asigna a este agente químico, ¿no? Como pueden ver, número de referencia 19 con una concentración máxima que se debe tomar en cuenta al momento de la formulación. Entonces, acá vamos a pasar a otro producto, este es una espuma para peinar el cabello. Como ustedes pueden ver, fue rechazada en Lituania este año por un agente químico también, que se encontró en la lista de ingredientes declarados BMHCA, que está prohibido en productos cosméticos porque es un carcinógeno, perdón, porque es un tóxico, es un tóxico reproductivo, puede dañar el sistema reproductivo, dañar la salud del feto, puede causar sensibilidad en la piel también, es un CMR. Entonces, acá podemos ver dentro del reglamento cuál es el número de CAS que tiene y, por supuesto, también veríamos las concentraciones máximas permitidas dentro de la formulación. Luego, podemos ver este rechazo de un desenredante de cabello que se detuvo en Irlanda por un agente microbiológico. Se encontró dentro de un análisis que contiene una bacteria aeróbica, la pluramivactor, con valores inaceptables, por supuesto, que al entrar en contacto con las membranas mucosas o sobre piel dañada puede generar irritación, infección. Entonces, este producto también fue rechazado. Acá tenemos otro rechazo. Esta es una crema de cara. Todos lo podemos, más o menos, lo hemos visto en supermercados. Es una crema de cara. La bacteria fue rechazada en Alemania por riesgos de seguridad, por posibles laserciones, por posibles cortes, porque al momento de abrir el producto se demostró que podría generar algún tipo de corte, ¿no?, a la persona que lo esté abriendo y, por lo tanto, se rechaza. Luego tenemos este producto que fue rechazado. Es un bloqueador de leche solar. Fue rechazado en Bélgica por riesgo de quemaduras. Se declara que tiene filtros UV de 50 más SPF. Pero al momento de hacer los análisis, se demostró que este producto no tenía los suficientes filtros UV para poder declarar que es 50 SPF más. Entonces, este producto también fue rechazado porque una persona podría aplicarse el bloqueador al sol y pensando que no se va a quemar y al final se quema. Luego tenemos un serum. Es una pestaña de ojos. Es una pestaña de ojos que fue retenida en Alemania por un agente químico, ¿no? Bueno, al igual que otros productos, este puede causar defectos oculares, oftalmológicos al usuario por este componente, por este agente químico, el cloprostenol. Y, bueno, pues acá habría que ver cuál es la cantidad máxima tolerable que se puede emplear, ¿no? Pero fue rechazado. Lo mismo con este endurecedor de uñas, también es considerado clasificado como un cosmético. Fue retirado en España por un agente químico, el formaldehido, que es ampliamente regulado en la Unión Europea, ¿no? Está dentro del catálogo de la REACH, ¿no? Lo podemos encontrar también ahí. Y puede generar cáncer. Eso se ha demostrado y también es controlado en los Estados Unidos. Y este es otro esmalte. Es un producto cosmético también retenido en Rumanía por un agente químico, el talato, que es un tóxico reproductivo, un CMR. Acá tenemos un perfume que fue retenido por agente químico en Chequia por las fragancias, ¿no? Hay unas fragancias que son restringidas y tienen que usarse en cantidades tolerables, ¿no? En la formulación. Y, pues, puede generar estas fragancias alergias y sensibilidad a las personas. Y adicionalmente, pues, no se declararon esas fragancias en la lista de ingredientes. Entonces, también acá hay un problema de omisión, ¿no? De declaración de un componente en la lista de ingredientes del envase. Bueno, acá tenemos otro producto. Es un producto, es un removedor de maquillaje. Fue retenido en Rumanía por un agente microbiológico. Y esto, pues, puede generar algún tipo de consecuencia, algún efecto en la piel. Y este, esta es una paleta de sombras de ojo que también está clasificado dentro de los productos cosméticos. La clasificación de productos cosméticos es muy amplia. Están los maquillajes, están las cremas, están nuestros productos de cuidado que mejoran el aspecto de las personas. Y esta paleta, como pueden ver, fue retenido en Irlanda por un agente químico. El producto tenía arsénico, plomo, níquel, cromo, seis. Era un producto realmente peligroso. Y se retuvo, ¿no? Luego tenemos este lápiz labial, que igual, como pueden ver, fue retenido en Irlanda por agentes químicos. Igual, arsénico, plomo, níquel, cromo, seis, que también son regulados estrictamente en los Estados Unidos. Acá tenemos un shampoo y gel de baño a la vez, que fue retenido en Alemania por agentes microbiológicos, que si se usan en piel dañada o por usuarios inmunocomprometidos, puede causar infecciones graves, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Esto también es una crema de piel que fue detenido en Italia este año, todo es este año, por un agente químico, que ya lo habíamos visto hace un momento, y puede causar, pues, hermatitis alérgica al contacto. Tendríamos que ver el reglamento 1223 para ver cuáles son las cantidades tolerables que se pueden emplear o si definitivamente son prohibidos. Y pasamos a la siguiente lámina. Este producto es un shampoo y acondicionador que fue retenido en Bélgica por un agente químico. Ocurre que este producto, en realidad, por su aspecto, podría ser confundido por los niños principalmente, como si fueran bebidas y se las pueden tomar. Entonces, se comprueba que si esto ocurriese, ¿no?, que es muy probable, tiene agentes espumantes como los tensioactivos, que al ser aspirados pueden causar neumonía química y esto, pues, puede ser fatal. para niños y ancianos, pero principalmente niños que pueden confundir el envase o el envase con una bebida, ¿no?, con un frugos, tipo frugos acá. Entonces, de ahí también la importancia del desarrollo, del diseño del empaque, ¿no?, del envase, que puede ser regulado de esa forma también en los Estados Unidos, en la Unión Europea. Luego tenemos la pasta dental, que también es clasificado como un cosmético en la Unión Europea, que fue retenido en Lituania por un agente químico. Se usó aminocaprioico, ¿no?, que está prohibido en cosméticos. Este ácido puede ser peligroso para personas que tienen tratamiento anticoagulante porque puede generar trombosis. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta el tipo de ingrediente, ¿no?, que van a usar incluso si van a exportar pastas y en todo caso colocar la advertencia, ¿no? Y, bueno, acá tenemos un perfume que fue rechazado en Chequia por un agente químico y que son principalmente fragancias, que además no se declararon en la lista de etiquetas, no se emitieron. Y, finalmente, pues, está este producto, que es una mascarilla, que nosotros, me parece, también lo vemos bastante, fue rechazado en Francia por agentes químicos. Ya habíamos visto a este agente en los primeros ejemplos, el MEI, ¿no?, que puede, que está declarado, sí, en los ingredientes, pero puede provocar dermatitis alérgica al contacto de personas sensibles. Entonces, hay que ver en qué proporción se puede emplear, ¿no? Y, bueno, por todas estas razones es importante cumplir con las regulaciones de acceso para que no suframos estas detenciones, estos rechazos, estos retiros que, generalmente, recaen negativamente en el importador, ¿no?, en el cliente, quien nunca más seguramente va a volver a comprar los productos. Y, luego, vamos a definir qué son regulaciones. Como les decía, las regulaciones son medidas de gobierno que los países van adoptando, ¿no?, para proteger la vida, la salud de la población, para garantizar su seguridad, como pueden ver, y para proteger su industria interna también. Dentro de las regulaciones vamos a encontrar dos tipos de medidas, o dos tipos de regulaciones, las regulaciones arancelarias y las regulaciones no arancelarias. Las regulaciones arancelarias no son más que impuestos, ¿no? Son impuestos que los países graban a todo producto que va a ingresar a ese mercado para nacionalizarse. Vamos a encontrar tres tipos de impuestos. Los alvaloren, que son expresados en porcentajes. Los específicos, que son expresados en una unidad de medida por cada unidad, por cada unidad monetaria que se vaya a ingresar a ese mercado. Por ejemplo, por cada litro que se va a ingresar de un aceite, nos están cobrando tres euros, ¿no? Por ejemplo. Y los tipos de aranceles mixtos, que son una mezcla entre los valores y los específicos. Una combinación de ambos. Más tipos de aranceles hay, pero estos son los tres más comunes, los más empleados. Afortunadamente, las medidas aranceladas o las regulaciones arancelarias no son un problema ya, porque tenemos una serie de convenios como los tratados de libre comercio, los acuerdos complementarios, los acuerdos de asociación, los sistemas generales de preferencia, que hemos suscrito con los principales mercados de exportación para colocar la mayoría de nuestros productos desgrabados totalmente, parcialmente, y recaen más bien ahora los problemas en las medidas no arancelarias. Las medidas no arancelarias están expresadas en medidas técnicas y no técnicas. Estas medidas, las que más ocupan a los exportadores son las medidas sanitarias y las fitosanitarias o los obstáculos técnicos al comercio exterior. ¿Qué son? Las medidas sanitarias y fitosanitarias tienen el objetivo principal de proteger la vida y la salud tanto de las personas, de los animales como de la vida vegetal, de aquellos productos que puedan generarle un efecto adverso y por tanto es importante que a través de las medidas sanitarias y fitosanitarias se pueda garantizar la inocuidad y la salubridad de los productos que ellos van a consumir como por ejemplo los alimentos o que van a usar como por ejemplo las prendas, los textiles, los calzados o los cosméticos como es en este caso. Y las medidas sanitarias y fitosanitarias están expresadas como por dar un ejemplo por los límites máximos de residuos los máximos de residuos que son permitidos en algunos agentes en algunos agentes químicos como les acabo les mostraba en el ejemplo número uno. Hay medidas máximas tolerables que se pueden admitir en un componente. Asimismo pues hay contaminantes que son controlados que son regulados hay metales pesados como el plomo el cadmio el níquel que hemos visto y los aditivos que se puedan incorporar dentro de la composición de cualquier producto en este caso de cosméticos también son medidas sanitarias y fitosanitarias que a diferencia de los obstáculos técnicos no tienen el fin último de garantizar pues la inocuidad o la salubridad de los productos más bien tienen estos son reglamentos o normas que van a definir van a establecer algunas características que deben de cumplir los productos para para poder para poder garantizar a su vez que la población pueda adquirir un producto 100% informado con el conocimiento pleno de que ese producto tiene ciertas características cuando puede comprarla cuando no y pueda tener una libre decisión de compra con información completa entonces ahí vamos a ver pues dentro de los obstáculos técnicos reglamentos de etiquetado como también lo tienen los cosméticos reglamentos de seguridad del producto reglamentos normas técnicas como por ejemplo certificaciones orgánicas o certificaciones ecológicas como los pueden tener los los cosméticos ¿no? entonces es importante tomar en cuenta esta esta diferencia y que las regulaciones y excesos se encuentran a lo largo de la cadena de valor ¿no? los componentes las materias primas son importantes para poder garantizar que el producto a su vez pueda cumplir también las regulaciones las exigencias de los países a los que deseamos ingresar hablando de países acá tenemos los principales mercados de exportación a los que el Perú exporta ¿no? nosotros estamos exportando principalmente a Ecuador a México a Bolivia a Colombia y dentro de la Unión Europea en el ranking 10 se podría decir que está Países Bajos tenemos Reino Unido y España dentro de este ranking 10 también está por supuesto Estados Unidos que exportamos principalmente aceites esenciales exportamos preparaciones capilares como shampoos acondicionadores preparaciones de belleza como maquillaje para ojos labios manicura pedicura están también los bronceadores los antisolares luego están las partidas de las preparaciones para afeitar desodorantes productos depilatorios luego están los perfumes están las mezclas de aceites esenciales las mezclas finalmente están los jabones de tocador y las preparaciones para higiene bucal o dental como pueden ver dentro del desenvolvimiento de exportación del 2018 al 2021 el producto que tuvo un crecimiento sostenido en las exportaciones fueron los aceites esenciales incluso muy a pesar de la pandemia luego podemos ver que en el caso de las preparaciones para higiene bucal si se sufrió una baja en el 2020 pero se recuperó en el 2021 bastante bien ahí mismo podemos citar algunos ejemplos de los shampoos que también las preparaciones capilares en general que se recuperaron bastante bien después de la pandemia al 2021 incluso las 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 cantidades exportadas fueron mucho mayores con respecto a los 2019 y 2018 entonces es importante también tener esta visión en cuanto a los requisitos que debemos tomar en cuenta para exportar desde el Perú hay que definir que tenemos tres tipos de productos los productos de libre comercialización aquellos que no necesitan ningún tipo de autorización por parte de ninguna autoridad de control de vigilancia como son las confecciones las joyas los calzados son productos de libre comercialización los productos prohibidos que no pueden exportarse por mandato legal porque son prohibidos de exportación no va a haber ninguna autorización por parte de ninguna autoridad para que esos productos puedan salir de forma legal de nuestro país y los productos restringidos que pueden salir del país pueden de forma legal solo con una autorización de parte de la entidad de injerencia como son los alimentos como son los cosméticos como son los medicamentos los no sé qué otros productos más las especies protegidas en peligros de extinción también son productos restringidos y que necesitan pues de una autorización por parte de la entidad competente los cosméticos como pueden ver aquí son productos restringidos y por tanto la injerencia recae en DIGEMID DIGEMID va a ser en el Perú la autoridad que va a tener competencia sobre los productos farmacéuticos dispositivos médicos y sobre todo los productos sanitarios los productos sanitarios están dentro de los productos sanitarios incluyen o recogen a los productos cosméticos como pueden ver en el ejemplo y se entiende que los productos cosméticos no tienen ningún fin farmacológico y tienen que demostrar su eficacia sobre todo eso en DIGEMID de acuerdo a la decisión 516 que ahora se ha actualizado el 833 que recoge la misma definición define los cosméticos como productos de toda sustancia formación de aplicación local o a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano como epidermis sistema piloso capilar uñas labios órganos genitales externos en los dientes o las mucosas bucales solo con el fin exclusivo de limpiarlos perfumarlos modificar su aspecto protegerlos o mantenerlos en buen estado o prevenir o corregir olores corporales esa es la definición que hay que es bastante similar a la de la Unión Europea y también de los Estados Unidos entonces nosotros podemos ver que en el anexo 1 de la decisión 516 clasifica a los productos cosméticos ¿no? cosméticos para niños para el área de los ojos para el área de los labios y ahí cita cada uno de los productos si ustedes desean revisar esa clasificación también entonces para poder nosotros exportar a la Unión Europea un producto cosmético necesitamos tramitar el certificado de libre comercialización de productos sanitarios que engloba que también recoge a los productos cosméticos este certificado de libre comercialización tiene un costo de 373 soles y es emitido en teoría en 15 días hábiles si es que cumplimos con los prerequisitos ¿no? en caso algún cliente adicionalmente nos pida un certificado de exportación para productos cosméticos también lo pueden tramitar pero para la exportación de productos cosméticos a la Unión Europea solo se necesita el certificado de libre comercialización y el certificado de origen entonces de acuerdo al TUPA que nosotros podemos ver ¿no? el TUPA del certificado de libre comercialización el TUPA 120 del DGEMID nos dice que este trámite lo tenemos que realizar a través de la ventanilla única de comercio exterior ¿no? dirigida al director ejecutivo de dirección de dispositivos médicos y productos sanitarios porque dentro de los productos sanitarios están los cosméticos y que será emitida en un plazo de 15 días a través de la BUSE pagando la tasa que ya habíamos mencionado que es de 373.40 ¿no? ahora ese con ese requisito o sea con ese documento nosotros podemos salir de forma legal de nuestro país ¿no? de forma legal con los cosméticos en lo contrario tendríamos problemas al momento del despacho y además también tomes en cuenta que el certificado de libre comercialización lo solicita en países de la Unión Europea ahora en relación a las regulaciones arancelarias ya entrando a las regulaciones arancelarias Perú tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea con los 27 países antes 28 porque estaba incluido el Reino Unido bueno y 28 países incluyendo el Reino Unido ante esta separación de Reino Unido y la Unión Europea nosotros nos quedamos con la preocupación de cómo colocar nuestros productos al Reino Unido con una con tasas preferenciales o desgrabación total ¿no? pero recuerden que ya tenemos suscrito desde el año pasado el acuerdo de asociación que nos permite también colocar los principales productos a una tasa preferencial de desgrabación total o parcial bastante similar al que tenemos con el TLC de la Unión Europea entonces es importante que ustedes también revisen este acuerdo no obstante hoy día nos vamos a centrar solo en la Unión Europea que es el tema que nos convoca entonces decíamos que uno de los principales productos que nosotros exportamos son los aceites esenciales de acuerdo a la partida del sistema armonizado todos los productos de la subpartida de las categorías de aceites esenciales de acuerdo al tratado de libre comercio tiene una preferencia de desgrabación total a cero y si no presentamos en todo caso no nos acogemos este tratado de libre comercio las tasas bases de la nación más favorecida están entre exento y entre 2 al 7% no obstante si nos acogemos a tratado de libre comercio hay un tratamiento de desgrabación total a cero no ingresa o sea no le graban pues esa es la preferencia que nos dan lo mismo pasa con preparaciones capilares todas las preparaciones capilares todas las subpartidas de la categoría preparaciones capilares con el tratado de libre comercio de la Unión Europea tiene una desgrabación total a cero y si no no se acogen al tratado de libre comercio tiene una incluso sin sin acogerse está exento ahí podemos ver cuáles son las subpartidas nacionales ¿no? las subpartidas nacionales que la harán es el 2021 de este año que están exentos ¿no? están exentos los shampoos las lacas bueno ustedes pueden revisar el material se va a quedar con ustedes luego están las subpartidas de la categoría de preparaciones capilares bajo de maquillaje perdón de preparaciones de belleza que también tienen una desgrabación un tratamiento preferencial en el marco del TLC de exento de arancel con o sin tratado este tiene un arancel cero seguimos entonces con las preparaciones para afeitar esta categoría está también con una una preferencia de grabación total con el tratado de libre comercio y si no se acogen al tratado tienen una tasa base de 6.5% ¿no? y ahí pueden ver la subpartida de la partida S.A. de la clasificación 3307 de esta posición arancelaria entonces contadas tienen tratamientos preferenciales con los perfumes las mezclas de aceites con los jabones de tocador preparaciones de higiene tienen todas una desgrabación total si se acogen al tratado de libre comercio y si no se acogen la tasa base va de exento hasta una tasa del 4% para las partidas ahora ustedes pueden autogestionarse de esta información accediendo al portal MACMAP ingresando los 6 primeros dígitos de la subpartida del sistema armonizado colocar el país de origen Perú y el destino que podría ser por ejemplo como Capongo o Países Bajos y buscando van a identificar el arancel de la nación más favorecida es decir el arancel al que está afecto el producto y cuál sería la categoría de desgrabación acogiéndose al tratado de libre comercio como pueden ver cero y ahora una vez que nosotros conocemos que nuestro producto tiene un tratamiento preferencial de desgrabación parcial o total a cero de 6 a 0% y quiero trasladarle ese beneficio a mi cliente para que pueda tener un precio más competitivo y pueda yo también tener una fortaleza en la negociación debo de presentar primero debo de asegurarme que el producto cumpla con reglamento de origen cuando cumple el reglamento de origen de acuerdo al tratado de libre comercio cuando el producto es totalmente obtenido o producido en uno de los países que han suscrito el convenio es decir cualquiera de los 26 de los 27 países de la Unión Europea incluido el Perú si estos aceites han sido producidos producidos u obtenidos en cualquiera de los países signatarios andinos que se refiere a Perú entonces es considerado originario y puede acceder al tratado de libre comercio en el caso también de productos suficientemente elaborados o transformados con algunos materiales que hayan sido de terceros países también pueden acogerse al tratado de libre comercio siempre que cumpla las condiciones que establecen en el mismo tratado pueden ser importados algunos insumos y luego sufrir una transformación en el Perú para llegar a ser un jabón o para llegar a ser un shampoo y de esa forma pueden acceder al tratado de libre comercio sí pero no todas las partidas no tienen que sufrir un cambio sustancial hasta cuando eso lo tenemos que ver de acuerdo al producto pero en todo caso si ustedes van a exportar productos que son elaborados enteramente fabricados enteramente en el Perú ustedes están sujetos al criterio A del reglamento de origen y por lo tanto pueden acogerse con toda la tranquilidad en el caso de que tengan insumos importados solo en ese caso habría que hacer el estudio para ver si aplica o no aplica al reglamento de origen cuando nosotros estamos seguros de que hemos cumplido el reglamento de origen solo entonces podemos comenzar a tramitar el documento que vamos a presentar para demostrar que ese producto es originario y para acogernos al tratado libre de comercio con este documento en aduanas destino nos van a liberar del aracet lo tramitamos también a través de la UCE para la Unión Europea se debe tramitar a través de la UCE costo es no mayor a 50 soles y tiene un tiempo no mayor o aproximado entre 5 días este trámite lo pueden hacer a través de los gremios autorizados como la Cámara de Comercio de Lima la Sociedad Nacional de Industria ADEX COMEX cualquiera están acreditados por el Miniciatur para poder emitir este documento y se tiene que gestionar a través de la UCE este es el documento que luego sale sellado firmado y en cuanto a las regulaciones no arancelarias las regulaciones no arancelarias van a comprender todos estos reglamentos de etiquetado documentación pasos previos que se requieran para que el producto pueda ingresar a la Unión Europea sin ningún problema ¿no? entonces aquí los cosméticos cualquier cosmético que vaya a ser distribuido en cualquiera de los países de la Unión Europea deben de cumplir con el reglamento 1223 del Parlamento Europeo para productos cosméticos y este reglamento técnico entró en vigencia el 11 de julio del 2013 o sea esta norma ya viene de hace mucho mucho tiempo y ha sufrido una modificación hace en el 2019 ¿no? el 30 de abril con el reglamento 20 19 618 que simplemente hace una modificación a las medidas máximas de un agente químico ¿no? ese es el cambio que ha sufrido pero después todo es tal cual solamente se ha modificado un agente químico ¿cuál es el objetivo de este reglamento? es el de velar por el funcionamiento del mercado interior ¿no? elevando la protección de la salud humana ¿no? de todas las de todos los consumidores europeos y además esta misma norma define un cosmético como toda sustancia mezcla destinada a ser puesta como también lo define nuestro país a ser destinada al contacto con las partes superficiales del cuerpo humano como epidermis sistema piloso capilar uñas labios órganos genitales externos los dientes las mucosas vocales con el fin exclusivo y principal de limpiar los perfumarlos modificar su aspecto protegerlos mantenerlos en buen estado corregir los olores corporales exactamente casi casi igual a la definición peruana ¿no? entonces ¿cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para poder ingresar a la unión europea cosmética? primero que se debe de designar a una persona responsable ¿no? en los en la unión europea luego se debe elaborar un product information file ¿no? que es un expediente de información de producto comúnmente conocido como BIF anteriormente llamado dossier y luego se debe de notificar a la comisión a través de las plataformas ¿no? a través de la plataforma que tiene una red en toda la unión europea entonces ¿quién es la persona responsable? en el caso de productos cosméticos una una persona responsable es digamos es la persona representante legal ¿no? que tiene que tener residencia residencia en la unión europea puede ser una persona natural puede ser una persona una persona con negocio puede ser una empresa pero tiene que ser europeo tiene que tener residencia ahí y en el caso de de productos cosméticos también puede ser designada la persona responsable al importador no obstante se debe tomar en cuenta que aunque cualquiera puede puede ser responsable legal en la unión europea que tenga residencia fiscal ahí debería ser una persona con conocimientos ¿no? con conocimientos especializados que pueda tener reserva de la información que pueda estar al tanto pendiente de los cambios de las normas que pueda ser capaz de responder las preguntas que la comisión puede hacer las autoridades de control y vigilancia pueden hacer en relación al producto cosmético que se esté ingresando si hubiese algún problema además este importador el cliente puede a su vez designar a otro representante legal ¿no? con un mandato escrito y esto de acuerdo y por supuesto tiene que haber una aceptación también en el mismo mandato para que pueda ser aceptada por la comisión de acuerdo al artículo 4 de la sección 6 del reglamento 1225 asimismo se dice que si la persona responsable sabe que el producto puede poner en riesgo la salud de algún consumidor europeo debe de informar inmediatamente a las autoridades de control y vigilancia de cualquiera de los miembros en donde se haya ingresado el producto ya sea España Alemania a cualquiera de los miembros que conformen la Unión Europea y debe de tener a la mano el expediente de información sobre las no conformidades que se hayan encontrado y que por lo tal y por lo cual se considera o se sospecha que hay un riesgo para la salud de los consumidores asimismo se deben también alcanzar las medidas correctivas adoptadas para tales fines y por supuesto se debe de notificar entonces como les estaba diciendo acá en el artículo 5 en la sección 2 dicen que las personas responsables deben de adoptar las medidas correctivas necesarias para ser conforme el producto y si es necesario incluso tienen que retirar del mercado o pedir devolución de los productos que ya estén en exhibición esas son las responsabilidades de la persona legal responsable que se haya designado en su artículo 5 también indica que debe facilitar toda la documentación en el idioma que pueda ser entendible por parte de la autoridad de control y vigilancia en ese mercado debe de tomarse eso en cuenta y debe de velar porque los productos cosméticos se hayan sometido a una evaluación de seguridad y elaborar un informe de acuerdo al mismo reglamento y ellos mismos y ellos mismos deben de conservar las personas responsables un expediente de información de producto cosmético hasta por 10 años para que la autoridad pueda revisarlos o pedirlos en el momento en el que ellos consideren necesario luego la persona responsable también es la encargada de notificar de la notificación electrónica del expediente es el responsable y que es el expediente ya sabemos que es necesario para ingresar cosméticos a la Unión Europea que se designe una persona responsable que es como representante legal que tiene que ser una persona residente con domicilio fiscal ahí que puede ser persona jurídica persona natural y que esta persona pues es la encargada de presentar el expediente de información de producto el expediente de información de producto es un está sustentado principalmente por evaluaciones de seguridad evaluaciones de seguridad que deben ser realizadas por un safety asesor un safety asesor de acuerdo al artículo 10 de acuerdo al artículo 10 es aquella persona que posea un diploma un título de cualificaciones oficiales reconocidas tras haber finalizado una carrera universitaria de estudios teóricos prácticos de farmacia toxicología medicina o una disciplina similar o estudios reconocidos como equivalentes por un estado miembro no necesariamente tiene que ser europeo un químico farmacéutico por ejemplo por ejemplo puede hacer las evaluaciones un químico un biólogo se me ocurre que también podría hacer las evaluaciones de seguridad en cuanto a dos aspectos las evaluaciones de seguridad en cuanto a las materias primas e ingredientes y el producto terminado que normalmente estudios se realizan en cuanto a la materia prima y los ingredientes se hacen estudios de la información toxicológica de los ingredientes y las materias primas en relación y en estrecha concordancia con el reglamento 1223 y el tipo se hacen pruebas de absorción dérmica de irritación de sensibilización de los cifras es decir de las fragancias de las propiedades físico-químicas de las especificaciones de los GMPs de las restricciones regulatorias de los procesos de manufactura de la hoja de seguridad la hoja de seguridad que es ampliamente también requerida para aspectos también logísticos en donde se van a ver 13 puntos 13 secciones y donde se clasifica el tipo de riesgo el tipo de peligro tanto para el transporte como de la composición del producto y son aspectos que se tienen que realizar en esta primera etapa luego se hace la evaluación de seguridad del producto terminado de la información técnica de las materias primas ya ahí se hace se ven las restricciones las cantidades mínimas que se deben de usar las dosis por cada componente ahí se ven las artes de los productos y de repente en fondo contrastan con las letras qué imágenes se pueden colocar qué imágenes no las especificaciones del producto terminado la estabilidad la estabilidad del producto ¿no? de repente las fechas de caducidad ¿no? hacer un análisis de estabilidad los cifras las fragancias los alérgenos que se están declarando el modo de uso las cantidades aplicadas la frecuencia cómo se debe de aplicar etcétera ¿no? todo este tipo de información es elaborada por un safety acceso que como les decía debe ser una persona de formación especializada podría ser un químico farmacéutico por ejemplo y va a ser esta persona quien finalmente va a firmar va a firmar lo que sería el expediente de información de producto el expediente de información de producto va a nacer de las evaluaciones de seguridad de materias primas ingredientes y producto terminado con el producto terminado con evaluación de seguridad de producto terminado es que nace este informe de seguridad que que comprende el expediente de información del producto ¿no? el expediente de información de producto tiene dos partes la información sobre la seguridad y la evaluación sobre la seguridad la información de la seguridad sobre la seguridad, es todo lo que se ha recabado en relación a la evaluación previa, ¿no? Va a recoger información de seguridad sobre la composición cuantitativa, cualitativa del producto cosmético, las características fisicoquímicas y de estabilidad del producto, la calidad microbiológica, las impurezas, el uso normal y razonablemente previsible, la exposición del producto cosmético, la exposición de sustancias químicas, ¿no? El perfil toxicológico de las sustancias, efectos no deseados, efectos graves no deseados, información sobre el producto cosmético. Estos 10 puntos va a recoger la información sobre la seguridad que se entiende, se recoge de la evaluación, producto de evaluación que se ha hecho de los ingredientes, materias primas y producto terminado. Y luego recae en una evaluación sobre la seguridad en donde el safety assessor concluye que, concluye acerca de la evaluación, acerca de la seguridad, ¿no? Del producto concluye que el producto es seguro, ¿no? Se concluye que el producto es seguro por todas las razones anteriores, hace el etiquetado con las advertencias necesarias, ¿no? De repente si es un producto que no debe usar una sustancia, que tiene un agente químico que puede generar algún tipo de reacción alérgica, entonces tiene que colocar en su etiqueta una advertencia o una instrucción de uso. Entonces, el razonamiento, ¿no? El uso razonable, las dosis que se deben de emplear del producto, las credenciales del evaluador y la aprobación por partes donde el safety assessor, pues, firma el documento y hace válido estas conclusiones de que el producto es seguro y que, por lo tanto, puede garantizarse y puede distribuirse, comercializarse con normalidad y no va a generar ningún efecto adverso a la salud del consumidor europeo. Dentro del expediente de información de producto, les decía que se va a elaborar un etiquetado, ¿no? El etiquetado debe de expresarse en letras, en tamaños de letras legibles, entendibles, visibles. No hay un tamaño de letra mínimo ni un tamaño de letra máximo, como lo tiene los Estados Unidos, claramente, por el área de producto. La Unión Europea no tiene esa precisión, pero lo que sí dice es que deben ser letras legibles, entendibles, que sean visibles, ¿no? Y la información que se debe consignar es importante por trazabilidad, la declaración de responsabilidad, la dirección de la persona responsable, ¿no? De la persona responsable, el país de origen de los productos cosméticos, la dirección y la razón social de la persona responsable, recordemos, y el país de origen en el caso de productos importados, en el caso de nosotros, por ejemplo, que vamos a exportar allá, debemos comunicar en el idioma del país al que vayamos a ingresar, ¿no? Si es Francia o francés, si es Alemania en alemán, el contenido nominal en el momento del empaque, de acuerdo, en relación a los ingredientes, estos se deben de citar de mayor a menor de acuerdo a su composición, ¿no? A mayor composición, a menor composición en ese peso o volumen. Se debe de citar eso, el contenido o el peso neto debe de declararse en el sistema internacional, los gramos, en el caso de sólidos, en el caso de líquidos, mililitros, deben estar expresados de esa forma. La fecha de duración mínima también debe ser expresada o, en todo caso, puede usarse esta imagen de plazo después. En el caso de productos que tengan una amplia duración de vida útil, como, por ejemplo, mayores a tres años, por ejemplo, pueden colocarse este pictograma, ¿no?, de un pote que se está abriendo y ahí colocar que una vez abierto, eso significa que una vez abierto este producto debe de desecharse o puede usarse en el transcurso del tiempo que ustedes indiquen, de tres, cuatro meses, ¿no? Pasado ese tiempo, el producto, pues, ya no es saludable que se emplee. Entonces, ese tipo de pictogramas también se pueden emplear dentro de los productos cosméticos. Es más, es común ver en productos cosméticos ese tipo de simbología. Las precauciones particulares de empleo, ¿no?, por ejemplo, estas advertencias, que este producto, de repente, no debe estar expuesto a la luz o al sol porque es fotosensible, entonces se puede oxidar más rápido. El número de lote de fabricación por un tema de trazabilidad también es importante. La función del producto, ¿qué es? Es una crema, es hidratante, de repente es una pasta dental. La identidad del producto, ¿no? La identidad del producto, la función del producto, la lista de ingredientes que, como les decía, debe de tener una nomenclatura internacional. Vamos a ver eso también. Se deben de listar los ingredientes de acuerdo a su composición de mayor a menor. Y aquellos que tengan una composición de 1%, menor a 1%, no necesitan tener un orden, pueden colocarse en el orden que se desee, ¿no? Bueno, como les decía, la lista de ingredientes deben de declararse en orden decreciente, precedida por la palabra ingredientes y si es un, y si se habla, o ingredients, o en el idioma oficial del mercado al que se va a ingresar el producto. Para citar los ingredientes, se pueden expresar por su denominación INSI, ¿no? Los productos químicos se escribirán con su nombre en inglés o los productos naturales con las plantas con su denominación en latín. Esa es la correcta citación para poder colocar o poder formular nuestra lista de ingredientes. Ahora, ustedes pueden también verificar a través del catálogo que hay dentro de la Plataforma de la Unión Europea por ingrediente cuál es la categoría, el número de gas que tiene y si de repente es restringido para el uso cosmético. Como por ejemplo, el agua no tiene ninguna restricción, ¿no? Es un componente únicamente que dice, es un solvente. El agua que es ampliamente también empleado en cosméticos. La glicerina, ¿no? Con su denominación que debe ser glicerín, ¿no? Como dice acá, deben ser expresados por su denominación INSI. Acá podemos ver nombre INSI, que es glicerín y se escribirán con su nombre en inglés y en el caso de productos como las plantas naturales con su denominación en latín, ¿no? Y acá podemos ver las funciones que tiene. Entonces, naturante, acondicionador de cabello, la glicerina, ¿no? Todas las funciones que puede tener. Entonces, para todas esas funciones nosotros podemos emplear este cosmético y podemos también colocar esa función en el producto como lo habíamos visto en la letra F, función del producto. Entonces, de ese modo podemos ir armando también el etiquetado. Luego, como les mencionaba, hay ingredientes de concentración inferior a 1% que podrán mencionarse sin orden, ¿no? No necesitan colocarse en un orden determinado. Luego, los colorantes pueden mencionarse sin orden solo después de los demás ingredientes, ¿no? Después de haber colocado todos los ingredientes, se puede colocar recién lo que son los colorantes siempre que se preceda por el número del color index, ¿no? Que hay un catálogo también de color index que se debe tomar en cuenta para citar los colorantes. Entonces, se listan todos los ingredientes incis y luego vienen recién los colorantes. Luego están los compuestos perfumantes o aromáticos, las fragancias, las materias primas que se pueden usar y pueden usarse las palabras perfume o parfum, aroma, ¿no? Respectivamente se puede emplear ese tipo de palabras acompañado con el tipo de fragancia que se está empleando. Y como pueden ver, acá tenemos una crema que lo primero que nos muestra es la identidad del producto. Es una crema hidratante con el peso neto expresado en el sistema internacional. Tiene 30 mililitros. La E hace representación de que es un peso aproximado, ¿no? Y su equivalente es una onza que también puede tener esa expresión. Hace algunas instrucciones en cuanto a dónde debe ser aplicado. No dice aplicar en las áreas de la cara que sea necesario. Hace algunas advertencias, ¿no? Dice precaución. No aplicar en la zona cerca a los ojos. Luego cita los ingredientes, ¿no? Lo hace en inglés. Y en el caso de algunos, como ya sabemos, en el caso de algunas plantas naturales en latín. Y dice que tiene petrolatum. En el caso de que no haya un número de INSI, se puede colocar así. Petrolatum. Igual pueden consultar el catálogo, ¿no? Donde ahí nos dice nombre de INSI. Petrolatum, Cerecin, Perfum, Fragancia. Y ahí dice parafina. Brunus americana. Aceite de albaricoque. Y betacaroteno, ¿no? Ahí está luego la declaración de responsabilidad. Cosmetics S.A. ¿No? Que está en la 2800 de Madrid. Este producto, por ejemplo, es elaborado en España, pero podría ser, supongamos, de Perú. Made in Perú. Ahí está el... Nos indica que para mayor información, ¿no? El producto tiene adentro una hoja de instrucciones. Entonces, ese es el pictograma de libro abierto, que es un producto que emplea envases reciclables y que el producto, una vez abierto, puede durar solo 24 meses, ¿no? Una vez abierto, la vida útil es de 24 meses. Pasados los 24 meses, ese producto ya no se debería usar. Es lo que nos está indicando el etiquetado, ¿no? Entonces, en cuanto a esta información pictográfica, ya sabemos qué significa el libro. Hace referencia a que dentro del envase o dentro de la caja vamos a encontrar una hoja de referencia donde vamos a encontrar mayor información y que debemos de leerla. En cuanto a claims, existen certificaciones Ecosert que son ampliamente también vistas en productos europeos, pero que si nosotros colocamos este tipo de sello, debemos de tener la certificación, ¿no? La certificación, el número de certificación que se nos haya asignado por haber adquirido este sello. Se entiende que previamente hay una auditoría, ¿no? Hay un organismo de tercera parte que certifica y que garantiza que los productos, que los ingredientes que nosotros hemos usado o algunos ingredientes que hemos usado son ecológicos y debe de también colocarse en el etiquetado. Si no se coloca el número en Europa, el número de certificación, el producto también es observado, ¿no? Por ese claim y ahora también muy demandado todo lo que son productos en Europa, cruelty free, ¿no? Todos los productos que son libres de crueldad animales y que por lo tanto se debe demostrar que el producto no ha sido testeado con animales, sino que se han hecho pruebas suficientes en personas, ¿no? Y que tampoco haya generado ningún efecto negativo. Bueno, una vez que ya hemos designado a la persona responsable que debe ser domiciliado en la Unión Europea, ya esta persona se va a encargar de presentar, ¿no? De presentar, de tener a la mano en su poder el informe de producto, el informe de producto cosmético, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el expediente de información de producto. Él va a tener en resguardo el expediente de información de producto y este expediente de información de producto lo va a presentar ante las autoridades. Él tiene que ser responsable de que el producto, de que todo lo que se haya evaluado, lo que se haya concluido, sea verídico, que no vaya luego a tener problemas. ¿Por qué? Porque él luego va a presentar una notificación ante, con la plataforma CPNP, que es la plataforma del Cosmetic Product Notification Portal. Es una red que agrupa a todos los 27 países de la comisión. Y acá es donde se va a ingresar la información que se va a recoger del expediente precisamente. Como, por ejemplo, la categoría de producto cosmético y su nombre o nombres que permitan la identificación específica de ese producto cosmético que estamos ingresando. Luego, vamos a ingresar la información del nombre y la dirección de la persona responsable. Es decir, la persona responsable va a colocar su nombre, su dirección en el portal de notificación. Luego, va a indicar, bueno, va a indicar también que el expediente de información está disponible. Va a indicar el país de origen. En el caso de Perú, que va a exportar, por ejemplo, productos cosméticos. El estado miembro en el que se está introduciendo el producto. Por ejemplo, si vamos a exportar a España, colocamos ahí España, si es Francia o Francia. Los datos de contacto de la persona física a la que se van a dirigir en el caso de que haya una necesidad de comunicación. La presencia de sustancias en forma de nanomateriales, que también son controlados en la Unión Europea. Y luego está el nombre de las sustancias o los agentes químicos CAS, ¿no? El nombre y el número, se deben de citar ahí los ingredientes. Y el número CE, que también nosotros lo podemos encontrar en el reglamento 1223. Del 2009. Y en el caso de que las sustancias citadas dentro de nuestros ingredientes sean CMR. En este caso tenemos que incluso citar el tipo de categoría que tiene 1A, 1B o 2. La fórmula marco que permita un rápido y adecuado tratamiento de medicamento. Un tratamiento médico en el caso de dificultades. También se tiene que colocar ahí cuál es la solución, ¿no? Para un tratamiento médico en caso de dificultades. Esto es lo que nosotros vamos a notificar. Eso es lo que nosotros, lo que la persona responsable va a notificar electrónicamente. No necesita pagar una tasa ni renovar una... Tiene que actualizar, sí. En cambio, se haya cambiado la formulación de los ingredientes. Se tiene que actualizar eso. Se tiene nuevamente que notificar, ¿no? Eso lo tiene que hacer la persona responsable. Y otra cosa que es importante tomar en cuenta para la Unión Europea es las sustancias clasificadas como sustancias CMR, ¿no? Que son agentes químicos, son agentes químicos que se han demostrado a un corto, mediano, largo plazo. Generan un efecto adverso a la salud de las personas. Como, por ejemplo, pueden generar cánceres, pueden generar... Hay algunas sustancias que son mutágenas, hay algunas sustancias que son tóxicas, que pueden generar algún efecto de reproducción negativo. Y por lo tanto, se clasifican, ¿no? Estas sustancias, estos agentes químicos se clasifican por categorías. Siendo el 2 el menos peligroso y la categoría 1A el más peligroso. Porque se ha demostrado fehacientemente con pruebas en humanos que puede generar esa sustancia o bien cáncer o bien algún efecto mutágeno o puede ser un tóxico reproductivo. Entonces, dentro de los ingredientes, dentro de los ingredientes o simplemente puede estar prohibido por una clasificación que tenga o pueden ser restringidos siempre que se usen en proporciones que el reglamento 1223 nos indica. O el reglamento... Hay otro reglamento que también nos indica las cantidades mínimas que se deben emplear, ¿no? Dentro de un cosmético de acuerdo a su función. Bueno, y bueno, les decía entonces que este tipo de sustancias de agentes químicos anualmente son evaluados, revaluados y publicados, difundidos para que la industria cosmética, y no solo la industria cosmética, sino también la alimentaria, la de textil, porque también emplea sustancias o agentes químicos, tomen en consideración cuándo una sustancia puede ser prohibida, ¿no? Cuándo puede ser restringida y qué cantidades son tolerables para que puedan ser empleadas en sus tipos de producto, en este caso en cosméticos. Entonces, la RIT anualmente hace esas evaluaciones, ¿no?, con el objetivo de mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente, a través, pues, de esta identificación de estos agentes químicos de forma oportuna y que vayan a evitarse, pues, luego efectos negativos en la salud de sus consumidores. Y los procesos que sigue, normalmente la RIT es de el registro, ¿no?, de la sustancia del agente químico, la evaluación, evalúan el agente químico y lo autorizan o lo restringen, ¿no?, o lo restringen. Y luego ellos ponen a disposición un catálogo en donde ustedes pueden buscar, ¿no?, esa sustancia, ese agente químico con el nombre en inglés o si es una planta natural con su nombre en latín y pueden identificar qué tipo de clasificación CAS tiene y si es un CMR, ¿no?, si son carcinógenos, mutágenos, tóxicos y qué clasificación tienen para poder ustedes saber qué ingredientes usar, en qué proporciones usar, cuándo no usar, que son prohibidos y también la información pictográfica que les va a servir para armar su expediente y su hoja de seguridad también y su etiquetado. Entonces, con esto estamos concluyendo la capacitación. El tema es solo invitarlos a, bueno, informarles acerca de los servicios que ofrecemos dentro del Departamento de Gestión de la Calidad. Nosotros elaboramos programas, bueno, talleres, talleres de capacitación el año pasado, no lo menciono aquí, hemos hecho talleres de regulación, de requisitos de exportación para la comunidad andina, porque Ecuador, como vieron, Ecuador, México, bueno, también Alianza del Pacífico, México, Chile, son países a los que exportamos productos cosméticos como aceites, jabones, productos capilares, cremas también. Entonces, se ha hecho talleres de capacitación, por lo que siempre es recomendable que ustedes visiten el RUTEX para que puedan inscribirse de forma oportuna y participar en estos talleres que los llevamos a cabo con especialistas con amplia experiencia en el sector, en el rubro, y este año hemos iniciado un programa de revisión de etiquetado que precisamente inició el 12 de julio que ahora mismo está por terminar en medio mes, ¿no?, con un grupo de siete empresas que, y este programa está dirigido solo a los Estados Unidos, ¿no? Como les decía, al inicio Estados Unidos es un mercado menos restrictivo que la Unión Europea, no te piden un expediente, no te piden que tengas una persona, que designes una persona responsable, no te piden que notifiques, hay un registro voluntario, sí, pero sí es bastante, bastante regulado lo que es el etiquetado en los Estados Unidos, ¿no?, cómo estamos declarando la información, qué ingredientes estamos usando, es mucho más estricto en ese sentido y hay que tener bastante cuidado porque hay rechazos por etiquetado principalmente, en Europa es más el todo, ¿no?, son los agentes químicos, los componentes y previamente tener un agente designado y tal, entonces es más complejo. Pero sí en Estados Unidos se puede complicar cuando un producto es clasificado como un OTC y de ahí surge, pues, este taller, este programa de revisión de etiquetas para los Estados Unidos, que tienen un tiempo de duración aproximadamente de un mes y medio y que seguramente lo vamos a replicar el próximo año y a las personas que estén interesadas en participar, empresas principalmente, con una oferta definida, pues, invitarlos a que siempre estén revisando el portal para que puedan, de Rutex, para que puedan aplicar oportunamente, hacer la evaluación y recordarles que todos los servicios de PromPerú son gratuitos, ¿no? Bueno, con esto yo habría terminado la capacitación del día de hoy del tema que se me ha encargado. Arturo nos pregunta, Milagros, ¿las regulaciones peruanas son iguales o similares a la de la Unión Europea? Las regulaciones peruanas sí se sustentan principalmente en los reglamentos de los ingredientes de la Unión Europea y también de la FDA de los Estados Unidos. Están armonizados, sí. Recoge mucho de las normas internacionales. La segunda pregunta viene de parte de Nelly. Ella nos dice, ¿el certificado de libre comercialización se pide vía BUSE y lo aprueba DIGEMIT? Por supuesto. Al final, todo lo que se gestiona a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior va dirigida a una entidad, ¿no? En este caso, DIGEMIT recoge, evalúa todo en relación al expediente, porque a ellos también le tienes que presentar un expediente de la composición, de los ingredientes, de las buenas prácticas en manufactura, que por cierto también es importante en la Unión Europea. Y se asume que se tiene. Y luego, cuando has cumplido todos esos prerequisitos, recién te dan el certificado de libre comercialización, ¿no? Pagas la tasa y te emiten el documento, la autorización. La tercera pregunta viene de parte de Susy. Ella nos dice, ¿qué requisitos necesitan para poder exportar bloqueadores artesanales? ¿Qué se requiere para exportar bloqueadores artesanales? Si es a la Unión Europea, primero habría que evaluar la composición del producto, ¿no? Como ya lo había mencionado, tiene que hacer una evaluación de los ingredientes y de las materias primas que contiene ese bloqueador natural, ese bloqueador casero. Dentro de su composición, debería no tener estos carcinógenos, mutágenos, tóxicos, debería no tener, o si tiene algunas sustancias restringidas, tenerlas en las medidas máximas tolerables que se indica en la norma 12.23. Debería incluso esa formulación ser evaluada, porque ahí dice, ¿no? Por un profesional que tenga la formación como químico farmacéutico, que tenga una formación afina a la carrera, y va a ser él principalmente quien va a firmar las evaluaciones, tanto de la materia prima como de los ingredientes, del producto terminado, y luego del expediente, ¿no? Del expediente de producto que se va a presentar en la Unión Europea, y que lo va a enviar también al responsable que vaya, a la persona responsable que vaya a designar en la Unión Europea, que seguramente va a ser su importador. Entonces, todo eso tiene que tomar en cuenta. Principalmente tiene que trabajar en el desarrollo del producto en cuanto a la formulación y el empaque, ¿no? Alejandro nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para el caso de cacao en grano en lo referente al capneo y pesticidas? Imagino yo que como ingrediente parte de los cosméticos que en este caso comercializarían. ¿Cuál es la principal regulación en relación al cadmio? Estos son metales pesados, son metales pesados, estrictamente controlados dentro del catálogo del REACH, estos productos son prohibidos en el uso de algunos cosméticos, y en el caso del plomo, por ejemplo, y en el cadmio pueden ser restringidos, es decir, pueden permitir el uso de estos componentes en cantidades mínimas y en algunos productos cosméticos, ¿no? Y esto lo vamos a revisar en las normas, ¿no? Viendo la clasificación de los productos cosméticos, viendo las proporciones que se pueden usar dependiendo del tipo cosmético, y o en todo caso la prohibición definitiva del uso de este metal pesado, porque va a entrar en contacto con la piel, y por cuánto tiempo va a tener este contacto con la persona, ¿no? De qué modo, de repente es una crema que se tiene que usar por mucho tiempo, de repente son gotas, de repente es maquillaje, normalmente el cadmio, el cadmio que son metales pesados, están en los colores, en los colores, ¿no? De repente la paleta, las sombras, los labiales, las máscaras de pestañas, en ese tipo de productos se tiene que controlar bastante lo que es el cadmio, dependiendo de las horas de uso que vayan a quedar en la piel de la persona, ¿no? Ahora tenemos otra pregunta de Leslie, ella nos dice cómo está afectando en el tema logístico la guerra de Ucrania. para la comercialización de cosméticos, si ha habido alguna afectación. Bueno, actualmente las exportaciones para toda la comunidad europea, en relación a las regulaciones de acceso, no tienen problemas, ¿no? Las regulaciones no han cambiado en relación a sus tres pasos, siguen pidiéndote lo mismo, y simplemente hay que estar atentos a los cambios de las nuevas, de las medidas o de las dosis permitidas en las sustancias o en algunas que se pueden convertir en prohibidas. ¿Cómo está afectando? Se está afectando en la medida de que los consumidores están dejando de comprar, ¿no? Porque el poder adquisitivo ha disminuido evidentemente porque tienen que darle prioridad a la canasta básica o a otras necesidades que son más importantes como el estudio, como de repente el alimento, la ropa, ¿no? Y los cosméticos van como que en orden de importancia mucho más atrás, ¿no? De repente, afectando más el poder adquisitivo, la demanda, pero en relación a las regulaciones de acceso, no se han modificado en absoluto para nada. El catálogo RIT, sí es importante que lo revisen porque cada año se está evaluando, ¿no? Como les decía la RIT, identifica una sustancia química, un agente químico lo evalúa y determina si debe ser restringido o si debe ser prohibido y luego lo publica para que toda la industria, en este caso cosmética, pueda saber cómo emplearlo dentro de la composición de su producto. Si no debe emplearlo o en qué proporción debe de emplearlo dependiendo del tipo de producto que va a usarse y por el tiempo que normalmente es usado en la cara, en la dermis de las personas, ¿no? Carolina nos dice, ¿quién regula los productos cosméticos en Europa y también en el Perú? ¿En qué área de DIGEMIT debe consultar para los requisitos de exportación de su producto? Hay un área técnica en DIGEMIT que es la dirección de productos sanitarios. Es la dirección que ve todo lo que son productos sanitarios y dentro de productos sanitarios, además de dispositivos médicos, están también los cosméticos, de dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? Porque dentro de productos sanitarios están los productos cosméticos. ¿Existe alguna lista de ingredientes prohibidos en todos los países para productos cosméticos? Y si lo hubiese, ¿dónde lo ubico? En el catálogo de REACH, ustedes van a encontrar ahí los ingredientes o las sustancias que son restringidas y que son prohibidas. Está en la última lámina que les mostré. Aquí está, ¿no? Ustedes pueden buscar por el nombre o el número de CAS o simplemente por el nombre en inglés o el nombre en latín si no tuviera un número de... Si no tuviera un número, un INSI, entonces pueden ustedes identificar, pueden buscar en este catálogo, ¿no? Y van a encontrar la clasificación que tiene, van a encontrar el número de CAS que tiene, incluso la información pictográfica que está acompañando al ingrediente prohibido, restringido y que se debe colocar también en su etiquetado, ¿no? Y en su hoja de seguridad. Celia, muchas gracias nuevamente por la invitación. Como siempre, en el Departamento de Gestión de la Calidad estamos atentos a recibir cualquier tipo de consulta relacionada a productos cosméticos también. Pueden escribirme al correo que les estoy dejando en la lámina. Sé que van a tener todas la presentación del día de hoy. Gracias por su tiempo, por la paciencia. Estos temas son normalmente un poco complejos, muy técnicos, pero siempre estamos con toda la predisposición de poder alcanzarles información y trabajar talleres y capacitaciones con ustedes, quienes están interesados en colocar productos cosméticos en otros mercados, ¿no? Como es el de la Unión Europea. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!